Música Doctor López, el momento que me pides en su voluntad Porque con bastante serpón, escogido a Panamá Porque con bastante serpón, escogido a Panamá Música Pero mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá Pero la crucesa, la crucesa, la crucesa, la crucesa, la crucesa, la crucesa Porque mi mamá, mi mamá, mi mamá, la crucesa, la crucesa, la crucesa, la crucesa Muchachillos Música Mariano Rosa, no me dijo, cuando me descargué en la puerta A mí tenés cantante, a ver qué me dan dos hijos A mí tenés cantante, a ver qué me dan dos Música En general soy sincero, es por eso que les digo Que se cayó para Panamá Música 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 Música